Ehh, que onda Luis, oye wey, se vas a venir a grabar o que? Disculpame wey, es que no voy a poder ir porque no tengo quien me cuida a la niña Pues ahora en la evadía wey, ese wey te la cuidó la otra vez no? No wey, con el evadía no, no te acuerdas lo que pasó la ultima vez? Seguro que puedes? Ah que si, lo vamos a pasar bien chido! Wuuuh! Que podemos hacer para divertirnos? Oh, ya se que podemos jugar A B Como se llamaba tu bisabuelo? Cierra el portal! SOOOOO! Porque otra vez, esto no fue una buena idea! Aaaaaaah! Oh eso se hace estuvo cabron! Si, si mejor no, 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 no tira al lion Si wey todavía a veces en las noches hablen lenguas y, nos asusta bien cabrón Pero discúlpame si, si no tengo con quien dejarla, no voy a poder ir a grabar No wey no mira, el otro dia me dieron en el crucero una, una tarjeta de guardería De vez de marcarles, es el de guardería Mani Manito Y el señor se veía bien, güey, no se veía mal, mal señor Era el número 793-6487 Ok 793-6487 Va Sale, sale, gracias, güey, ahí le marco Y luego ya voy para allá Chido Llegó el pavo Llegó el pavo ¿Me guardería Mani Manito? ¿Luis?